Música 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 Yo necesito tu ayuda, que me encuentro el pelo Yo necesito tu ayuda, que me encuentro el pelo Soy enfermo de amor, soy enfermo, soy enfermo de amor Soy enfermo de amor, soy enfermo de amor Un duero, quítale lo que yo quiero, un duero Yo sé que tú puedes Yo soy un maldito a vos, que tengo de los orinos A darle la mano de nuevo, a levantar los caminos Otra vez yo soy una pena de tu amor Y que tengo de los orinos A darle la mano de nuevo, a levantar los caminos Para los hombres de distancia, para los hombres de distancia Para los hombres de aguacar, que me encuentro el pelo Yo necesito tu ayuda, que me encuentro el pelo Yo necesito tu ayuda, que me encuentro el pelo Ay, sí, yo, ay, sí Gracias por ver el video.